Bueno, no es cara de preocupación porque me imagino que aquí hay gente en el Ministerio de Cultura. Sí, sí, Andrés. Pero tú estás en el área de emprendimiento. No, lo que sucedió fue que tuve también la fortuna, porque fue una experiencia bastante enriquecedora, de ser evaluadora del programa Colombia Creativa que lanzó en 2009-10 el Ministerio de Cultura y que buscaba profesionalizar a los artistas empíricos en Colombia. Entonces, era la posibilidad de tener un título profesional después de haber sido artista durante mínimo de 10 años. Yo fui evaluadora del primer corte de Colombia Creativa. En ese corte se graduaron más de 600 artistas profesionales. Fue un programa que creo que era urgente, era impensable que músicos populares o bailarines folclóricos o músicos o directores de teatro con una experiencia de 30 años no podían ser profesores en un colegio ni en una universidad porque no tenían un título profesional. Entonces, Colombia Creativa le brindó la posibilidad a todos esos artistas de tener un título. Ellos homologaban su experiencia y cursaban dos años en 10 universidades en Colombia. Entonces, por ejemplo, los músicos tenían la posibilidad de estudiar dos años en la Facultad de Música, no sé, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Inca, no sé, no recuerdo bien. Eso fue hace cinco años. Me pareció muy pertinente y fundamental para todos. O sea, era lamentable que un director, por ejemplo, Ciro Gómez, que lo conocemos, que es el director y uno de los maestros de la marioneta en Colombia, de los títeres, tuviera que estudiar dos años en la SAP para poder tener un título profesional, para poder dictar clase o para trabajar o para seguir estudios de posgrado. Entonces, eso era urgente para todos ellos, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, descubrí varias cosas. Yo fui evaluadora como de las mesas de trabajo y de reflexión en torno a eso, en las que estaban los que habían cruzado ese programa y las universidades que habían diseñado esos programas en Colombia creativa. Entonces, varias cosas. Una, definitivamente seguimos, las artes en Colombia siempre deben ser legitimadas desde una mirada eurocéntrica. Entonces, los artistas populares tenían que, por ejemplo, casos como un bailarín de danza folclórica de 45 años, más o menos, tenía que para poder dictar clase, o sea, para recibir honorarios como profesor de danza en el colegio donde dictaba clases de hace tiempo y le pagaban como vigilante porque no tenía título profesional. Entonces, tenía la posibilidad de estudiar danza dos años en la sala. ¿Cuál era el problema? Que la danza, la del departamento de danza en la sala, era pues danza contemporánea, clases de ballet. Entonces, llegaba el señor gordito con 45 años, además, cursaba en dos años lo que los chicos de 18, 19 y 20 años cursaban en cinco. Entonces, pues yo no me imagino la clase de ballet del señor va a poder tener el título de bailarín para poder ser profesor. Entonces, descubrí que el tema de las artes populares versus las artes académicas pues es muy complicado en Colombia. En una época existían los institutos populares de arte, un instituto de bellas artes de Cali, bueno, pero que tampoco es. No hay, para un artista popular, no existe la posibilidad de estudiar en Colombia y obtener un título profesional en eso que hace. Conocí otro caso de un indígena que era un virtuoso intérprete de un instrumento indígena que solo interpretaba él y muy pocos en el mundo y tuvo que cursar dos años de música, aprender, por ejemplo, composición de música contemporánea para poder seguir interpretando el mismo instrumento que ya lo hacía como virtuoso y sus profesores descubrir ese instrumento porque realmente no le aportaron nada nuevo a lo que él ya sabía hacer. La ventaja fue que ya tenía un título profesional para poder seguir interpretando clases de música.